Queda bonito, hagas en verdad Lástima, que las cosas así siempre acaben mal Lástima, que las cosas prohibidas no puedan durar Oh no, aunque quisiera que para el mundo no se detendrá Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale peor de todo y que ama más Y aunque tú realmente me llevabas ventaja Por algunos años de más o no Nunca te sabrás entregar como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca verte Voy a mirar en mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás El espejo ya roto y marcado los años que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, y solo entonces Llorarás Lástima, porque aunque yo quiera Nunca volverás Nunca volverás Porque sé que sale perdido El que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja Por algunos años de más o no Nunca te sabrás entregar como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca verte Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, a mirar en mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás El espejo ya roto y marcado los años que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás 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 Y esta despedida se abóndeme todos Y dime un modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más vale Por ti me te he hecho creer ¿Por qué me duele decir de qué? A mí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que ser más que a mí Por ti Mi viaje es un golejo Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás